El número de detenidos en Birmania por la junta militar asciende ya a 500 desde el golpe de estado mientras el ejército persigue a aquellos que participan o promueven las huelgas que están paralizando el país. El ritmo de detenciones se duplicó en la última semana y un grupo de piratas informáticos hackearon varios portales vinculados a los militares en protesta por el levantamiento militar. El ejército golpista, que se enfrenta a una ola de manifestaciones masivas por todo el país, está sufriendo además las huelgas iniciadas por los trabajadores de sanidad, a las que se han ido sumando muchos otros funcionarios de diferentes sectores, lo que está paralizando la administración. Las autoridades militares han emitido órdenes de arresto contra seis personalidades del mundo del espectáculo birmano, que supuestamente están incitando a los ciudadanos a unirse al movimiento de desobediencia civil. En otro tipo de protesta, un grupo de hackers atacó varias páginas vinculadas al ejército y las dejó inactivas. El ataque coincidió con el cuarto día de apagón de internet durante la noche en todo el país, con el que la Junta busca que los ciudadanos no se puedan organizar ni compartir material sobre protestas y detenciones.